Con una diminuta tanga, Romario enseñó su retaguardia en una historia de Instagram. El concursante de Masterchef México ya ha sido eliminado, en una entrevista dejó en claro que es gay y los rumores de homofobia en el set se han desatado. Video. León a punto de morir en medio de hienas pero llegó su compañero a salvarlo el concurso de cocina. Rompió paradigma siendo parte de una inclusión de género y preferencias, se dijo, pero Romario aseguró que la producción se negó a presentar la entrevista donde habló de sus preferencias sexuales. Hace la queja ante los medios al salir del programa, estoy enojado porque no la pasaron. ¿Qué es la cápsula? ¿Qué es la cápsula?